Bueno amigos, pues como se han dado cuenta, hemos casi, casi llegado para mal en su turno. Porque aquí te empieza un reality show distinto a lo que estás acostumbrado. Porque aquí verás cómo vive un trailero. Sus experiencias, cada hermoso e impresionante lugar que visita, cada anécdota que él vivirá, tú serás testigo, porque lo verás aquí, con Sergio Méndez. Hola amigos, los hermanos míos, Sergio Méndez. Shazam. Sergio Méndez es The Master of the Truth. Bueno amigos, pues como se han dado cuenta, hemos casi, casi llegado para mal. Disculpen que lo olvido, lo tengo sucio por los mosquitos, pero bueno, así es la cosa de los moscos. Vienen, se atraviesan y se aplastan. En el cristal, como que sí, no les molestaba, que no es mucha visibilidad. La 4x4, queriendo la cuota. Si se dan cuenta, para los que hablan preguntándome si les llega a molestar a los otros carros las luces ámbar, pues no, porque como se dan cuenta, las incliné hacia el cofre. Sí, sí se ve, pero ya no lastima. Por lo menos soy consciente, no como otros compañeros que traen las luces ámbar y a lo que da. Vamos a ver si nos descargan ahorita. Las nuestras luces de la mano. Número 2 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 vamos a pagar los códigos saludos para toda la banda de aquí de Parral, Chihuahua saludos para toda la banda de aquí de Parral saludos para toda la banda de aquí saludos para toda la banda de aquí de Parral saludos para toda la banda de aquí de Parral creo que esta carretera es la que llevan para Durango, Durango me imagino creo yo saludos para toda la banda de aquí de Parral saludos para toda la banda de aquí de Parral saludos para toda la banda de aquí de Parral saludos para toda la banda de aquí de Parral saludos para toda la banda de aquí de Parral saludos para toda la banda de aquí de Parral saludos para toda la banda de aquí de Parral saludos para toda la banda de aquí de Parral saludos para toda la banda de aquí de Parral saludos para toda la banda de aquí de Parral saludos para toda la banda de aquí de Parral La Paz La entrada a la derecha, hacia Chihuahua 250 y 20 La entrada a la derecha, hacia Chihuahua 250 y 20 La entrada a la derecha, hacia Chihuahua 250 y 20 La entrada a la derecha, hacia Chihuahua 250 y 20 La entrada a la derecha, hacia Chihuahua 250 y 20 La entrada a la derecha, hacia Chihuahua 250 y 20 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 Vamos a ver de qué se trata La derecha, hacia Chihuahua 250 y 20 La derecha, hacia Chihuahua 250 y 20 La derecha, hacia Chihuahua 250 y 20 Hasta aquí llegamos